Música En primer lugar, el trabajo autístico de Foto Tocamunca en la portada y en la página central Esta es la página central de la división 5 y se han vuelto al aplauso En cuanto a los colaboradores, hay textos de Paula, Quimera, Félix Méndez, Andrea Garra, Inselio, Primo Mujica, Miguel Pégale, Félix Méndez, y otros partidos más Y bueno, hay todo un especial dedicado a Daniel Andro Quimbo Y otra cosa más, bueno, la edición cienciana, querida disciplina de la Gran Resolven Ahora el primo va a ser competente de otro más profundo de esta ciudad Gracias a todos los que están presentando aquí en la Casa de Abre Bueno, hoy estamos celebrando los 68 años de Richie y Lacra en el Anegrado Santo Padre Y tenemos aquí la edición número 116 del Poeta de la Paz La cual está íntegramente fotocopiada y con el apoyo de toda la gente Que siempre se juega por presentar algo subterráneo, algo underground Algo que realmente sale de los cojones, algo que realmente no está en el establishment Está en la contracultura de la contracultura Y gracias a Richie y Lacra y a estos eventos es que la poesía subterránea sigue viva Es la voz de la gente sin voz Poeta de la Falco, busca sin fotocopiado, autogestionario, sin auspiciadores Sin nadie que chucha ponga una dura pichula para hacerlo hasta aquí Gracias a la Casa de Abre que nos da el espacio La gente, obviamente, trae el trago de la calle Eso está mal, deben consumir el trago de la Casa de Abre Porque si no, nunca más van a haber eventos El 717-18 Aquí tenemos a poetas de poetálica Aquí a grandes emergentes, escritores, ganadores Pajeros, hijos de puta, gran putas, desgraciados Y a la dama, aquí presentes Ellos están reivindicando esta lucha a Rimbón Están reivindicando a Poeta de la Falco Estamos aquí vivos, presentes No necesitamos ningún conchesumario del Ministerio de Cultura Estamos haciendo poesía desde las calles Gracias a Jordan James por el espacio Gracias a ustedes aquí, borrachos, alcohólicos, drogadictos Paseros, pastrulos que están aquí Gracias a ustedes, homosexuales Gracias a todos por estar aquí presentes Sin ustedes, esta mierda no funcionaría Poema de la Falco 116 ¿Quién va a creer que después de tantos años Sigue saliendo esta mierda? Sigue fotocopiándose Sigue estando en el corazón y en el culo de todos Ahora, voy a leerles un extracto de mi poema Esto está dedicado a Rimbón Lean a Rimbón Porque Rimbón es Poeta de la Falco Porque el Poeta de la Falco es Rimbón Y porque todos nosotros estamos aquí presentes Gracias a este hijo de puta de Richilacra Gracias a este cachero violador de mierda Estamos aquí Y violador de pederasta Trasquero Trasquero ¿Qué más? No sé No sé No sé Gracias a todos Ustedes Y vamos a leer algo de Rimbón Rimbón El Poeta es realmente de redondo el fuego Borrachos, manoseando e injuriando a la bestial belleza Inmortales, bajos, poetas en afuerto Modernos contra la natura, contra la naturaleza Unos cuantos vinos, cerveza, tragos, alguna idiota Fumar nuestro evidente rumbo Acaso dando tuntos por un violado surrealista Y prostituto mundo Iluminados, mirando las rimas ardientes Del viento de Félix Méndez Que nos da el culo Purulento y sinfriento Gautagar con pegales en Italia En Francia El delirio de dos almas amalgamadas Borrachas y robadas Jordan James Dos más, dos más Expulsando a la casa madre Abortando el objeto más soñado Sosorrando en el hotel En el trocadero de los desgraciados En el más maldito antro de prostitución humana Ociocio brutal Siempre fue unciocio brutal Un angelical e ilustrador arcángel Quemador de poéticos fuegos Que le robas a algún cabro demonio del infierno Alucinaciones de ángeles suicidas Fiebre simbolista que anda en tu huevo O alto ritmo Poeta de la foto Poeta desgraciado Poeta de la calle Poeta iconoclasta Poeta contra natura La morfina no podrá contra ti La posteridad no alcanza Para embargar tus versos Que son el fume de la ceniza eterna En el alma de los perversos Dejamos todo que se pueda La derrace el rumbo Sobre el pretorio y los encombros Somos la basura El verso La poesía de un mundo inmundo Los poetas del asfalto Richo y lacras violados en la cárcel Construyendo un pervertido Francín Contrasentido De sentar en la vida y la muerte misma Tus líricas son la sarna onírica De las locas perdidas Nos prostituiremos Venderemos nuestro alma Venderemos nuestra poesía A un quimédico Dios transparente Y orará la voz Subleto y fértil Procacidad Maldita pureza de mi infancia Alucinación Arto del limón 2016 Richi Lacra hijo de puta Gracias por todo Bueno, gracias a todos Bueno, gracias a todos Bueno, gracias a todos Gracias a todos